Hola a todos, Yuva aquí de nuevo. Tairón es este video comentario en español de Transformers Studio Series número 78 basado en la película Revenge of the Fallen, Sideswipe, clase deluxe. Y aquí lo tenemos por fin, a Sideswipe de la película Revenge of the Fallen y como ustedes están viendo están saliendo ahorita en Studio Series algunas de las figuras de esa película en particular como Green Door, Bumblebee, Jolt y esperemos que muy pronto salga Sideways, también faltan los gemelos como es este Skids and Malflap, también al The Fallen mismo, no ha salido en una versión de Studio Series entonces esperemos que pronto en un futuro esas figuras también estén disponibles en esta línea pero por lo pronto tenemos aquí a Sideswipe, que es en su versión no convertible tiene aquí el techo completo y es el mismo color que el Studio Series 29 que es el Sideswipe de Dark of the Moon tiene la misma aplicación de color en este plateado, en todo lo que es el modo vehículo y algo que sobresale, a lo mejor no se nota muy bien aquí pero los rines están pintados un poquito en plateado ahí más o menos se puede más o menos apreciar algo que no estaba detallado en el de, ahí lo pueden ver ustedes, el de Dark of the Moon este está nada más el gris plano y ahí se puede ver la diferencia, como este tiene pintado más, mejor ese detalle pero, déjenme retirar aquí la cámara pero el modo vehículo es prácticamente el mismo la única diferencia obviamente es que este tiene, es convertible y tiene los asientos este no tiene los asientos y obviamente no es convertible pero en sí en sí, la transformación es la misma ustedes pueden ver la diferencia aquí en la parte de abajo y pueden ver que este, el Revenge of the Fallen, está mucho mejor detallado me gusta más el esquema de color que tiene que este que nada más es como el puro plástico gris y este, ya está en cuanto a rodar, si rueda bien en algunas superficies está en el modo vehículo y lo pueden apreciar, verdad una excelente figura bien, entonces vamos a proceder a transformar esta figura para ver que tal está y lo primero que hay que hacer es eliminar estas partes estas piezas que van a ser sus espadas vamos a hacerlas aquí a un lado lo mismo que la figura de Dark of the Moon el Estorio Series 29 hay que bajar aquí los brazos para que no estorben y aquí hay que separar estas piezas y esto y vamos a levantar esta pieza aquí también para sacar todo lo que es esta parte de él lo que va a ser la mochila de esta manera y volteamos aquí y bajamos esto lo que es el pecho y aquí atoramos y acomodamos los brazos esta pieza hay que doblarla así de esta manera de forma que queden estas cuatro cosas ahí este como se dice que se vean pues se muestren en el modo robot y aquí lo que hay que hacer es traer este el cofre y poner esto aquí así y esto acá encima de esta manera así es como se guarda la mochila en este SizeWave en esta versión un poquito diferente al otro vamos a que acomodarle esta pieza esta pieza no quiere este debe estar ahí para que se vean sacamos los puños y acomodamos los brazos abrimos abrimos las piernas y sacamos esta pieza así hacia adelante esta pieza la hacemos hacia atrás para que no estorbe y ponemos esto y esto como lo haríamos en el otro SizeWave y esta parte aquí para que tape la llanta repetimos el proceso le damos la vuelta esta pieza la hacemos para atrás para que no estorbe así y así y así y de esta manera se puede este parar la figura y ya nada más es acomodar aquí sus alas o lo que ustedes le quieran llamar como lo quieran poner yo prefiero ponerlo así y ahí está amigos SizeWave Studio Series número 78 en su modo Master Robot y obviamente se le puede poner aquí este sus espadas verdad si uno desea voy a ponerle aquí no le atino no le atino ahí está y vamos a pararlo en un pose para que vean cómo se ve esta figura ahí está ahí está SizeWave ya en su modo robot pueden ver esta es la figura que resulta y nada más para que lo puedan apreciar de cerca este es aquí SizeWave obviamente tiene su mochila pero se compacta muy bien ustedes lo pueden notar aquí para todas las partes del modo robot y o del modo vehículo en cuanto a articulación esta figura pues presenta la misma articulación que el otro SizeWave se pueden mover los brazos hacia arriba doblar aquí en el codo también mover aquí sobre el bicep la pierna se puede hacer para arriba doblar aquí en la rodilla y obviamente tiene este movimiento en sus piernas de gallina como le dicen muchos y obviamente abrirse hacia los lados lo cual permite muy buena posibilidad y este y esta pieza obviamente ayuda a darle un poco de estabilidad cuando se para de verdad en el modo este robot la cabeza obviamente también tiene su movimiento rotatorio ahora lo que me gustó de esta figura y ustedes lo van a poder notar aquí es de que el detalle de la pintura es mucho mejor en este que en el de Dark of the Moon ustedes pueden ver que el de Dark of the Moon es nomás un plástico simple y aquí no aquí este Sideway vamos a hacerle un acercamiento tiene pintado a mayor detalle su cara verdad y pueden ver ahí el gran detalle que tiene esta figura y aquí se puede apreciar a ambos figuras verdad este son del mismo tamaño es el mismo molde un poquito remoldeado pero ahí tenemos verdad a los dos Sidewaves el Studio Series 78 y el Studio Series número 29 y obviamente Sidewaves viene con sus armas y como siempre nunca saco sus armas del paquete es una costumbre mala que tengo yo pero bueno y estas piezas se pueden remover y se pueden poner de hecho aquí en la parte de atrás si uno las clava ahí por ejemplo uno lo pone aquí si uno quiere de esta manera ahí se puede guardar estas piezas y entonces aquí ponerle sus armas en sus manos vamos a poner que se me está saliendo aquí siempre como siempre en los reviews todo sale mal a la hora de la hora pero algo así es como se puede ver esta figura ahí lo pueden apreciar ya con sus armas y sus espadas guardadas aquí en la parte de atrás esta es una manera de tenerlo transformado a esta figura otra cosa sobresaliente es que también se pueden guardar sus armas y este aquí no más si uno hace un poquito para arriba esto aquí hay una cavidad uno puede poner ahí el arma de sideway que cuesta un poquito de trabajo meterlo ahí se clava y se baja o el problema es que tengo la pistola equivocada es esta la que va ahí simplemente se clava ahí con este conector y ya se puede bajar esto así como siempre se me cae todo todo se me cae pero ahí puede quedar guardada su arma ambas armas pueden quedar ahí guardadas se puede aquí abrir así y conectar la otra aquí también así y se guarda esta pieza y puede quedar este guardadas ambas armas o pistolas de sideway y aquí está un comparativo con este de la misma ola que es este este amigo Jolt aún me falta conseguir a Bumblebean y todavía estoy pensando a ver si comprar Green Door porque es prácticamente lo mismo que Blackout y es una figura muy grande y no sé si realmente valga la pena tener a Green Door nada más porque diga que se llama Green Door tiene creo pequeñas diferencias nada más en cuanto al acabado o pintado pero es básicamente la misma figura que Blackout y esa ya la tengo ahí así de que todavía la estoy pensando ya veré si me la compro o no pero por lo pronto Bumblebee si lo voy a conseguir y si sale alguna otra de Revenge of the Fallen pues ahí está amigos este fue mi comentario realmente una excelente figura se me hace que esta versión de Revenge of the Fallen es mucho mejor que el estudio Series 29 que era basado en Dark of the Moon el acabado es mucho mejor el detallado en cuanto a pintura es excelente me gusta el trabajo que hicieron con la cara y realmente si por alguna razón no pudieron obtener el 29 este realmente puede este superar y sustituir al otro Sizeway porque este realmente es el original el primero que salió obviamente en la película Revenge of the Fallen pues yo soy Yuba y les agradezco que hayan estado aquí en mi video review les animo a suscribirse a mi canal YubaRule77 y a seguirme en mis redes sociales yo soy Yuba y nos vemos en el próximo video